¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Maya y esto es Maya Belleza de la India. Hoy vamos a hacer un video que me habían pedido muchísimo, que seguro, que seguro te va a interesar porque se trata de un producto, un instrumento de belleza, un instrumento de salud que lo puedes encontrar en donde te encuentres. Así es que hoy te voy a comentar los usos que yo le doy al aceite de coco. Así es que comencemos. Yo creo que siempre hay videos así que te dicen el aceite de coco es lo máximo porque yo lo uso para esto, para esto, para esto. El gran problema es que no existe una forma general. Yo no puedo recomendarles algo sin decirles los pros y los contras. Así es que en este video, aparte de decirte los usos del aceite de coco, te digo los contras y los pros porque es muy importante saber que no existe una regla general. A algunos les puede ir muy bien y a otros si lo usan de otra manera, pues quizás no le vaya tan bien. Para comenzar, una forma muy fácil de limpiar nuestro rostro, pero también es efectiva, pero también elimina las células muertas y quita totalmente el maquillaje, las impurezas, las toxinas y todo lo que nuestro cuerpo alberga durante el día, es lavarse el rostro con aceite de coco. Y como se hace eso, pues les digo, cuando se levantan o cuando van a dormir, primero se van a humectar el rostro con agua tibia. Si están en invierno un poquito más caliente de lo normal, está bien. Luego de eso, lo van a poco a poco tratar de quitar el exceso de agua y agarrar su aceite de coco. Yo tengo el mío aquí, así es que van a agarrar un poco en mi mano y van a ponerlo en su rostro. No exageren porque con un poquito ya tienen bastante. Van a hacer los masajes de abajo hacia arriba y luego van a quitar todo el exceso. Van a ver ahí pues toda la suciedad que su rostro está albergando durante todo el día. Imagínense si no se lo quita. Lo más importante y lo beneficioso de lavarse el rostro con aceite de coco es que estás eliminando las impurezas de tu piel. Y cuando haces eso de empaparlo con agua tibia, también estás abriendo los poros y estás en ese mismo momento sacando todo lo malo. El aceite de coco es obviamente un aceite puro. Tiene que ser 100% puro, tiene que ser comestible incluso. Entonces eso le crea y le da a tu piel grasa buena. Y mientras le da grasa buena elimina obviamente la suciedad que se ha mezclado con la grasa pura y limpia que tú tienes. Obviamente depende de lo que consumas, de lo que comas y de lo que tomes. Pero en general nuestro cuerpo produce aceites que son beneficiosos para nuestro cuerpo, para nuestra piel. Y obviamente para defenderse de tantas cosas. Entonces lo beneficioso es eso. Tienes la piel muy delicada, la piel con rosácea y todo. Este paso de cómo limpiar tu piel en la mañana y en la noche están perfectos. Número 2. Vamos a usar nuestro aceite de coco como un iluminador. Yo lo tengo muy muy duro en estos momentos pero no pasa nada. Lo voy a hacer algo muy sencillo. Ustedes ven que yo no uso maquillaje. Entonces cómo darle ese toque de brillo en tu piel. Pueden agarrar un poquito de aceite de coco en su mano. No tienen obviamente que aplicárselo directamente a unos masajes con su dedo que obviamente su mano tiene que estar muy limpia. Así es que van a ponerlo en donde quieran darle como ese toque de luminosidad. La gente que le gusta ponerse en la nariz. Y aquí. Ya saben cómo va esta línea. Más o menos naturalmente hay un brillo por aquí. Para que no se vea solamente un brillo acá. Y por acá. Así es que este es mi iluminador natural. Nota mucho más natural que ponerse un iluminador. Pero también es un paso muy importante para humectar nuestra piel. Nuevamente los pros y los contras. Los que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Si tienes brotes de acné en la zona T. Ya se trata de aplicar menos. O tratar de como que usar un algodón para que no haya un exceso. Número dos. Tu piel tiene que estar limpia, limpia, limpia. Es que ese es el paso que yo hago siempre. Hago un proceso de limpieza, de humectación y de todo a mi piel. Porque yo no puedo poner un maquillaje en un rostro sucio. Número tres. Y voy a tener que sacarme el maquillaje frente a ustedes. Porque no tengo ganitas de grabarlo luego. Una cosa muy importante es ponerse el labial. Que en realidad yo no soy tan buena en eso. Porque siempre me lo dicen. ¿Cuándo tienes los labios sucios o los labios cuarteados? Hay labios que se cuartean más fácilmente. Por ejemplo el mío que estaba acostumbrado a vivir en la India. Y donde hace un calor extremo y tus labios de por sí ya tienen humectación. Hace un clima un poquito más seco, un poquito más frío. Pues un poco, bueno, mucho, mucho más frío. Hace que tus labios se cuarteen. Ponerse el labial sobre eso es simplemente un asesinato a tus labios. Sobre todo ponerse esos químicos, ¿no? De marcas. Pues peor. Yo uso uno que es ayurvédico, pero no es totalmente puro natural. Pero bueno, digamos que por lo menos me siento un poco más cómoda. Vamos a usar un poquito de aceite de coco. Nuevamente lo tengo aquí. Voy a agarrar un poquito en mis dedos. Vamos primero a eliminar todo el exceso de labial que tengamos. Esto sirve como un desmasquillante de labios y de todo. Y ahora que está totalmente limpio voy a hacerle un masaje con lo mismo, con aceite de coco. Vamos a agregarle un poquito de azúcar morena. Si ustedes no tienen azúcar blanca, pues no se preocupen, puede usarlo. Esto lo traje de un café, así es que miren lo poquito que puse. Vamos a aplicarle una cantidad de aceite de coco. Y no se preocupen porque la mezcla no se malogra, así es que pueden tenerlo ya listo. Después de cinco minutos lo puedes retirar. Miren todo lo que hemos retirado. Yo tenía muchas marquitas de ahí. Y ya está. Obviamente que labial te va a durar más tiempo. Se va a como que adherir más a tu piel. Por lo tanto, pues vas a tener un maquillaje más limpio mientras humectas tus labios. Como ven, no he lavado ni he enjuagado. Porque lo bueno del aceite de coco es que al contacto con tu piel protege. Y al mismo tiempo, pues humecta. Entonces tienes estas dos cosas. Algo muy importante es fijar tu cabello. Sobre todo si lo tienes ya un poquito como loco. Y esto me pasa cuando va ya dos días que obviamente no me lavo el cabello. Y a mi cabello se hace unas curvaturas. Ahorita está pasando. Simple vamos a agarrar un poquito de aceite de coco en tu cabello medio húmedo. No te lo vayas a poner en el cabello seco, por favor. Y esta es la regla general. No vayas a ponerlo cuando tu cabello esté seco. Porque de verdad que es como quemar tu cabello. Porque cualquier aceite sea el más puro de la pureza. Pues puede hacer que el polvo, el moho y todo se le acerque más a tu cabello. Una atracción ahí fatal. Es que voy a agarrar un poco del aceite y lo voy a poner en mis manitos. Y voy a ponerlo justo donde quiero que se controle. Porque no quiero que se hagan esas cositas. Como miren. Aunque a algunas personas les gusta mucho. Y luego de eso voy a simplemente peinarlo. Y como ves, está mucho más manejable. Lo haz como lavado sin usar champú y todo. Porque el aceite de coco lo bueno es que humecte tu cabello. Y como le hemos puesto solamente un poquito. Va también a dar esa forma de acondicionamiento a tu cabello. Sin haberte lavado el pelo. Ahora recuerda no hacerlo si estás en época donde el calor y la suciedad se juntan a la calle. El truco de humedad hacer tu cabello es lo básico. Y créeme que le va a ayudar mucho a tu cabello a mantenerse limpio, ordenado, parejito por todo el día. Número 5 es excelente para masajear nuestro cabello. Ustedes siempre me preocupan, me preguntan, Maya, ¿cómo haces para tener siempre el cabello largo? Créame que cada 3 meses yo me corto el cabello algo así. ¿Cómo podemos mantener nuestro cabello largo que nos crezca bien? Y así sea delicado, muy grueso o muy esponjoso. Nos crezca bien sano. Eso lo hacemos con un buen masaje capilar. Y lo tenemos que hacer de una o dos veces por semana. Siempre, siempre antes. Antes de lavarnos el cabello. Tip principal es dejártelo por toda la noche. Uno de los aceites que son mis preferidos porque es lo más básico, es lo que podemos encontrar en cualquier lugar. Es el aceite de coco. Yo tengo un video de cómo me aplico todo el aceite al cabello. Lo voy a poner por ahí porque la verdad es que es un video muy, muy antiguo. Es uno de los primeros. Pero si no, también les voy a mostrar cómo lo hago. Le va el cabello graso, le va el cabello seco, le va el cabello mixto. Pero lo más importante es que es perfecto para los cueros cabellos sensibles. Con picazón, con heridas, con resequedad, con caspa seca, con caspa grasa. Algunos aceites que son buenísimos para los cabellos secos y maltratados, como el aceite de mostaza, pues perfecto. Pero el problema es que si tienes la piel, el cuero cabello irritado, que te pica o que te has rascado, lo que sea. Puede que te dé como un poquito de dolor, ¿no? Y como que no es tan bueno y tan refrescante. El aceite de coco tiene esa propiedad de ser refrescante también. Por eso es la base de muchos de los aceites que se venden como aceites vegetales. Número 6. Es perfecto como un hidratante corporal y yo siempre lo uso luego del baño. Ahora no es que lo usa por todo el cuerpo porque hay lugares de mi piel que normalmente se resecan más. Y en invierno, por lo menos a mí me pica la piel, o sea, no puedo. Y siempre úsalo cuando tu piel esté humectada naturalmente con agua tibia o fría, lo que sea. Pero tu piel tiene que estar un poquito húmeda para poder aplicarte el aceite. Siempre, menos es más. Cuando se trata de la piel, usar poco aceite o le voy a enseñar algo que está perfecto, que es una crema de noche. ¿Por qué? Porque podemos hacer nuestras cremas de noches con solamente dos ingredientes. Y lo voy a hacer aquí ahora mismo para que se den cuenta lo fácil que es. Es simplemente elegir cualquier aceite esencial de tu preferencia. Tengo aquí el aceite esencial de sándalo, el aceite esencial de germen de trigo. Está perfecto para las pieles muy, pero muy sensibles. Y ya está con rosácea o con eczema. Tengo también el aceite de tulsi, que es uno de mis favoritos porque es perfecto también para las pieles que tienen acné. Y también tengo por acá el aceite de lavanda, que es el más fácil de encontrar en cualquier tienda biológica o tienda de productos puros y naturales. Ahora, voy a elegir cualquiera. Yo creo que hoy, para hacerles el honor a ustedes y que ustedes puedan tenerlo a la mano, vamos a elegir nuestro aceite de lavanda. Voy a poner unas gotitas aquí, en este lugar que voy a hacer la mezcla. Estoy poniendo 10. Voy a agarrar mi aceite de coco y pues voy a poner algo como, miren, esto es para dos días. Obviamente que si lo pasan en baño María sería genial, pero no pasa nada si no lo hacen. Ay, el olor que despide esto es genial. Miren lo que me quedó. Ya saben que el proceso de todas mis cremas pues lo ven en este mismo canal, así es que hoy día estamos haciendo algo fácil. Entonces, en la noche con la piel muy, muy limpia, muy limpia, vamos a aplicar esto, que va a ser mi crema y tónico de noche. Lo vamos a aplicar en todo mi rostro y cuello, obviamente. Vamos a hacer los masajes de abajo hacia arriba. Qué olor, Dios, qué olor, tan rico. Si se imaginan todo lo que va a pasar por la noche mientras ustedes duermen, pues va a pasar una cosa genial que ustedes lo van a ver en días, en días. Ahora, no puede ser que usen aceites como aceite de cocina o todo. Hay cosas en las que se debe invertir y estas cosas son básicas. Si yo invierto en esto, estoy haciendo que mi piel y yo misma me vea y me sienta bien, no por un mes, por mucho tiempo. El aceite de coco también es un antiarrugas. Yo tengo un video de cómo les enseño a hacer su propio masaje antiarrugas y no necesitan tantos aceites, solamente uno. Y este es el aceite de coco, puro, natural, extra virgen, comestible. Así es que lo más importante es hacerse masaje antiarrugas siempre antes de dormir o un día en donde quieres relajarte. Y número uno, está perfecto para toda clase de piel. Hay muy pocas cosas en este mundo que es para toda clase de piel y esto es una de esas cosas. Porque luego de tu sesión de masaje antiarrugas, obviamente vas a tener que retirar el aceite. Entonces, porque obviamente se usa una cantidad más de lo común, más de lo normal o más de un simple hidratante. Lo genérico es que siempre lo uses después de tu limpieza y que le va bien a toda clase de piel, sobre todo a las pieles con acné y con exceso de producción de grasa. 10. Tienes el cuero cabelludo reseco o el cuero cabelludo con picazón. Lo más importante es que uses el aceite de coco. ¿Cómo lo vas a usar? No solamente con un masaje normal. Lo que yo te recomiendo es comprarte uno de estos peines que tienen las cerdas un poquito puntiagudas. ¿Por qué? Porque luego de hacerte el masaje vas a peinarte. Y esto es genial porque te peinas pero también eliminas la caspa y lo que esté pegado en tu cuero cabelludo. Que eso el shampoo no lo hace, menos el acondicionador. Usando un peine y usando el aceite de coco y el proceso de masajear tu cabello vas a eliminar la caspa, la suciedad y genéricamente después de unas dos semanas puedes notar que la caspa desapareció y obviamente la picazón también. Antes de eso deserréate el cabello por favor porque si no vas a jalar todo el cabello y no quiero que hagas. Bueno, esas han sido las 10 cosas para las cuales yo uso el aceite de coco. De repente me quedo chica, hay gente que lo consume, yo no lo consumo porque nuevamente no todo y todos los tips pueden ser buenos para todas las personas. Yo consumo el aceite de oliva, hay veces el aceite de sésamo por algunas comidas y el aceite de mostaza solamente para las comidas que provienen de la India o del norte de India para ser exactos. Si quieren el mejor coco, elijan coco de la India porque los beneficios y los componentes son incluso más beneficiosos para nuestro cuerpo. Si desean ese aceite de coco de la India recuerden comprar en mayabellezadelaindia.com No olviden que tengo otro canal que es Vivir en la India Vlogs y claro, suscríbanse, marquen la campanita y coméntenme debajo si te gustó. Les mando mil besos, nos vemos en el siguiente video. Chau, chau. Chau. Chau.